Vamos a dejarlo ahí, vamos a salir de las referencias de Adidas, vámonos para Nike Esta es tenis, el señor LeBron James, LeBron James para ti, dilo, es el mejor jugador de el sexto que es jugador de NBA, bien rapidito antes de entrar al tema, para mi también, déjalo en los comentarios, el señor LeBron James, sí porque yo sé que va a haber fuego en ese tema el tema de nunca acabar estuvo practicando lo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando de Durán y toda esa gente que tiene el budget como que para eso fue, eso fue antes de empezar a grabar Sí, sí, eso fue en el practicar en la gonda de tiro, estamos cuando huirá Este, nada, estaba practicando el pana y estaba practicando con estas tenis, obviamente son unas LeBron, tienen la forma de ver en la lengua y se está rumorando de que estas pueden ser las LeBron 20 Está cabrón que LeBron ya vaya por 20 signature shoes pero también están diciendo mucha gente que esto puede ser una LeBron envasador o ambasador, no sé cómo, creo que ambasador que son como que estas tenis que sacan de los jugadores que son como que más mid-tears que son más accesibles los vimos con las covieras, las Mamba Fury con las Kyrie, creo que se llaman Kyrie Infinite pues ese tipo de flow pues la gente, ahí están esas dos opciones que esta sea la LeBron 20 o una de esas LeBron primero dime qué tú crees de esta tenis para mí está súper exagerado, pero yo también ustedes saben que yo soy fan del Rosita pero qué tú crees, háblame en verdad, sinceramente a mí, yo no soy fanático de las tenis de base en cuestión de que pues la tecnología, toda la vuelta y eso y lo otro muchas de ellas no me gustan pero sinceramente esta es una tenis que yo me la compraría porque no me la conozco y estar por ahí, fácil ese mismo colorway y otros colorways que salgan por ahí me las puedo poner me gusta que por lo menos esta versión que estamos viendo como que el material fue como con Flyknit como que algo bastante que no te va a dar calores algo que va a expandir y yo no sé, déjame ponerlo de nuevo porque yo no sé si lo cachaste aquí déjame ver si el mouse ayuda aquí o se ve ¿te ves? ¿no te ves? ¿no te ves? ¿no te ves? si te ves si te fijas, perdón el Such es como que con velcro y está mal puesto y también esa que puede ser que eso tenga hasta si está solo el LeBron 20 esto es un palo, loco porque esto sería como que la mejor LeBron que ha salido sinceramente porque es una LeBron que se puede usar para todos esta va a ser la mejor LeBron no se ve como que esa es para mí esa es la desventaja de la LeBron alta si que a LeBron alta puede salir con un tema salvaje este perfecto el colorway pero yo no me la voy a poner para estar por ahí si eso era para los tiempos de antes del Beanband de los Star Games que todo el mundo se volvía de salir a LeBron me la voy a poner lo que sea que parezca doble cancha después yo me acuerdo para esos tiempos para esos tiempos 13, 14 años atrás la gente era para salir más que para basque porque es que yo no sé si el Corillo ha tenido LeBron antes la gente que no escucha o si juega basque o no o si han tenido una tenis de estas pero las LeBron pesan con cojones con pesadas fue lo que hablamos en el episodio anterior LeBron es un jugador que posiblemente necesitaba una tenis bastante pesada por su estilo de juego por lo grande que es whatever y esa tenis pues se hace en versión a LeBron y usted está comprando literalmente una tenis que se pusiera LeBron y necesariamente pues a usted eso no le cae conforme a él exacto pero si estas son de él ya estamos viendo como que está en Slim Down desde hace como desde hace 5 modelos atrás han estado en Slim Down pero la suela como quiera sigue siendo bastante chonky y eso es algo que tenía esta que la suela era como que bastante chonky parece que la tecnología está ahí como que la fuerza y eso pues eso es lo que lo aguanta también muchas veces están diciendo que quizás esta no era una LeBron 20 porque no tiene las LeBron usualmente han sido como que bien enfáticas en mostrar la bolsita del Air como que si tienen Air o si tienen Zoom pues ellos siempre como que han buscado la forma de que eso se vea de alguna forma cuando tenían Zoom tú veías la suela y tú veías los POTS si tenían Air pues usualmente pues había un sitio en la tenis que se veía el Air y esta no tiene ninguna de las dos por eso es que mucha gente estaba pensando que podían ser esa segunda versión de los que son las LeBron pero anyway están bien chulas es algo que yo si sale en algún momento me atrevería a verle me atrevería a verle si no y una tenis que la puedo ver en muchos colores y en el plato del saque como que verle un color rosita que casi siempre se guarda por una ocasión especial si y verla y el cantazo como que no me quiero imaginar en blanca blanca o un azul o un tema en específico ¿me entiendes? pero esa tenis blanca que duro esa tenis blanca completa olvídate que solamente el logo de LeBron que le pongan que sea el de color que vaya a poner olvídate de eso me gusta me gusta blanca pero esa tenis por un Christmas pack por un World War Game para Easter no es color de Easter en esa tenis si si que duro no lo había pensado blanca la tenis está con muchos tiene mucho potencial en mi opinión un saludo de Easter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!